Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley combinada de los gases cuyo enunciado es el siguiente. Calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de 2,5 atmósferas a 4 atmósferas de presión y de un volumen de 2 litros a 5 litros si la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Ahora bien, se llama ley combinada de los gases porque combina la ley de Bowling, Charles y Guy-Lussac. Se aplica cuando cambia la temperatura, la presión y el volumen pero no cambia la masa del gas. Ahora bien, dicho esto voy a proceder a colocar los datos del problema. Para facilitar la resolución del problema voy a colocar el estado inicial y el estado final del gas. Ahora bien, en el estado inicial se tiene una presión P1 que es igual a 2,5 atmósfera. Además de ello, el volumen inicial B1 es igual a 2 litros y nos indica que la temperatura inicial T inicial es igual a 20 grados Celsius. Ahora bien, voy a colocar el estado final del gas. En el estado final se tiene una presión P2 que es igual a 4 atmósfera. Un volumen final P2 que es igual a 5 litros. Y debemos de calcular la temperatura T2. La temperatura final. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P1 multiplicado por B1 y esto dividido entre T1. Esto va a ser igual a P2 por B2 y todo esto dividido entre T2. Ahora bien, de esta fórmula debemos de despejar la temperatura final. Despejando vamos a obtener lo siguiente. La temperatura final va a ser igual a P2 multiplicado por B2 y esto a su vez multiplicado por T1 que es la temperatura inicial y todo esto dividido entre P1 y esto multiplicado por el volumen inicial. Ahora bien, hecho esto se observa que la temperatura está en grados Celsius y debemos de trabajar en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Vamos a realizar su conversión. T1 va a ser igual a 20 más 273,15 grados Kelvin. Realizamos esta sumatoria y obtenemos que esto es igual a 293,15 grados Kelvin. De este modo ya podemos proceder a colocar sus valores correspondientes en la fórmula. La temperatura final va a ser igual a la presión final. Presión final 4 atmósfera. Esto multiplicado por el volumen final. Volumen final 5 litros y esto a su vez multiplicado por la temperatura inicial. T inicial realizamos su conversión y son 293,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión inicial. La presión inicial son 2,5 atmósfera. Y esto multiplicado por el volumen inicial. Volumen inicial 2 litros. Realizando estas operaciones multiplicamos estos valores. Vamos a obtener que esto es igual a 5,863 atmósfera por litros por grados Kelvin. Y todo esto dividido entre el resultado que nos realizamos de esta multiplicación. 5 atmósfera por litro. Ahora bien, la temperatura final va a ser igual. Realizamos esta división y vamos a obtener un valor de 1172,6. Se observa que atmósfera se cancela con atmósfera, litros se cancela con litros y nos quedan finalmente grados Kelvin. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.